Ah, ¿me podés puterear hardwood? Ehhh... Pero... ya, le piqué encima. ¿Qué va? ¿Le piqué a alguien? Amigos, soy buenísimo, soy buenísimo. ¿Por qué siempre me tiro abajo? Si soy buenísimo. No. Pero si el huevo no está, o sea, ¿por qué lo obligás a piqué? Si cerrá el orto, si sos platino, cerrá el orto. Oye, grafo, güey. Me tratáis súper mal, güey. Ah, ah.